Bueno, mi nombre es César Maza, practico el psicoanálisis en la ciudad de Córdoba, donde vivo, y además leo y escribo, soy director de la revista Exordio, el psicoanálisis en la cultura de la Fundación CIEM. Me interesaba hacer una breve reflexión sobre el tiempo de la lectura en cuarentena. Entonces, el primer punto que quiero ubicar es el factor tiempo, donde el aspecto de la cuarentena es un paréntesis, es un corte a la rutina de la vida que llevamos, y este corte, por supuesto forzado, y en un punto este forzamiento tendría que ver con un concepto psicoanalítico que es el del trauma, pero también hay que decir que el trauma no le toca a todo por igual, es decir, que no hay un trauma generalizado, es de acuerdo a la significación singular de cada uno. Volviendo al asunto de la lectura, hay distintas posiciones de las cuales el psicoanálisis se nutre de la literatura y de la teoría literaria, donde se considera el tiempo de la lectura también como un tiempo, digamos, de cuarentena, más allá de esta coyuntura, en el sentido de que el tiempo de la lectura es un corte respecto de los hábitos de vida que uno tiene. Ese corte a veces es vertiginoso, a veces a uno lo saca, digamos, de su costumbre, de sus significaciones a la cual está, vamos a decir, más o menos amarrado, y lo lleva, digamos, a un lugar imprevisible, es decir, un lugar simbólico imprevisible. Entonces, voy a considerar dos autores, digamos, en este momento, que me interesa leer brevemente en voz alta. Un autor es un escritor y ensayista argentino, Alan Pauz, que en este momento tiene un diario de cuarentena porque parece ser que lo contingentemente lo tomó estando en Alemania, y el otro autor es Sigmund Freud. Entonces, en el último libro de Alan Pauz, que se llama Trance, es una especie de, es un relato de, vamos a decir, sus diarios de lectura, de él como, vamos a decir, el narrador, digamos, toma a un personaje, y ese personaje es el lector. Entonces, desde un lugar de tercera persona, nos habla permanentemente de la experiencia del lector. En una de las entradas de este glosario trance, que se llama Precoz, hay un pasaje donde se refiere justamente a la cuarentena y a ese momento de paréntesis de la vida, pero vinculado, por supuesto, a la lectura, porque este libro, digamos, fue publicado hace dos años atrás y no tiene ninguna relación, digamos, a este contexto de la pandemia. Voy a leerle este fragmento. Las lecturas prematuras, como las mujeres que no son de nuestro tipo, según Proust, son las peores, es decir, las más determinantes, porque toman al lector de sorpresa, ajenas al horizonte natural de lecturas dictado por su edad, el lector, que no las espera, carece de los anticuerpos que le permitirían filtrarlas, traducirlas a los idiomas que está preparado para digerir su sistema inmunológico. En esa prédica, más o menos subrepticiamente, además, funda dos de sus convicciones, sus fobias, más preciadas del lector. La primera apunta contra el dogma que hace de la comprensión el objetivo, la condición y la caución de toda lectura benéfica, formativa, eficaz. Para él, entender es sólo una capa de ese hojaldre complejo que es leer, no necesariamente la más importante, pero la ley con la que regula el campo múltiple de lo legible, arbitraria y perfectamente discutible, se da por sentada como si fuera un derecho sagrado. Todo lo que no se entiende, sea lo que sea, cae de inmediato en cuarentena, acusado de opaco, inútil, secundario, no pertinente o, lo que es peor, perjudicial. Su idea de la buena lectura es menos higiénica, sostiene que lo que no se entiende al leer es tanto o más importante que lo que se entiende en la medida, sólo en la medida en que tenga alguna relación por tenue y sutil que sea con lo que se entiende. Sólo ese resto hermético indescifrable que sacude, hunde en el pasmo o deja perplejo, separa a la lectura de la única experiencia con la que no debería confundirse, una satisfacción, un hobby del gusto y le inyecta ese virus temporal que hará de ella un verdadero objeto de deseo, residualidad. Bueno, esto está en la página 98 de este libro que se llama Trance de Alain Paul. Y, en conexión, o no, eso depende, digamos, del tiempo de cada uno, les quiero leer un fragmento del texto de Simon Freud que se llama El humor, un texto de 1927, en 1928, donde, entre otras cosas, Freud vuelve a una de sus preocupaciones que es el proceso humorístico como un proceso de alivio al sufrimiento. Recordemos que Freud, en 1905, ha publicado un gran ensayo que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. En este momento, unos cuantos años después, Freud vuelve a ese proceso, vamos a decir, de cierto placer, ahora respecto del humor. Entonces, el proceso humorístico puede llevarse a cabo de doble manera, ya sea, en una sola persona que adopta ella misma la actitud humorosa, mientras el papel de la segunda se limita al de mero espectador divertido. Ya, entre dos personas de las cuales una no tiene la menor parte activa en el proceso humorístico, siendo aprovechada por la segunda como objeto de su consideración humorística. Detengámonos en el más crudo de los ejemplos. Si el reo conducido un lunes a la horca exclama, linda manera de empezar la semana, entonces, él mismo despliega el humor. El proceso humorístico se agota en su persona y evidentemente le produce cierta satisfacción. Bueno, sencillamente es ubicar que esa satisfacción Freud lo va a vincular con un concepto psicoanalítico que se llama el superyo y este superyo vendría al auxilio del sufrimiento ejercido, digamos, forzado por una realidad totalmente adversa. Gracias. Gracias.